Hola gente, le traigo una partidita en clasificatoria Vamos a estar jugando con dos amigos Va, uno es mi hermano, Navarro2734D Y con Reynaz, que es un amigo Bueno, nada, vamos a ver si podemos hacer una buena partida Ya subí de nuevo En vídeo Reynaz 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 Nahuel 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 Ehu No, en Central no que va gente Ahí, a donde dice golf Acá En Central cae gente Reynaz 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 ¿Roy Nás? ¿Nahuel? ¿Ew? ¿Ew? ¿Me escuchas? Bueno, mirá que estamos... Estoy haciendo un video. Estoy haciendo un video, te dijo. Estoy consoluto. Por suerte, no cae su nadie. Sí. Sí. Ahora sí, silencio. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Eh? ¿En qué parte, Luciano? Uy, Luciano Central es muy grande. Sí. Está muy lejos. ¿Querés? ¿Sí quiero? Sí, sí, sí. Tráemela. ¿Y vos qué? ¿Qué mía tenés? ¿En serio? Uy, yo quiero. Tengo un BSS, ¿lo querés? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un paquete me entra. No me entra, mirá. No me entra. No me entra. No me entra. La de dos así. Y la de dos así. Listo. ¿Frena? ¿Reina? ¡Ew! ¿Querés bala de SMG? ¿Querés bala de SMG? ¿A vuelto? ¡A vuelto! ¿Querés bala de SMG? ¡Bala SMG! ¡Suscríbete! ¡Mirá acá! ¡Vení, vení! ¡Hay uno! ¡No, venía! ¡Vení, acá atrás! ¡Mirá! ¡Qué pelotudo! ¡Ew! ¡El otro! ¿Querés bala de SMG? ¡Ah, no! ¡Todo hace falta! ¡Yo tengo descompeta! ¡Ah, descompeta! ¡Ah, descompeta! ¡Vamos para la zona! Caminá en puño Tirolesa, tirolesa Cuidado ¿Qué hay gente? Reina, Nau, decirle que jugamos esta partida Y después de más tarde jugamos otra Nahuel Nahuel Después de esta partida me voy a comer Pero después de comer fuego ¿Está bien? ¿Dónde crees que? ¿Para? ¿Para? No, no, jugamos esta partida Cuando termine la partida me voy a comer Y después te la vuelvo a andar ¿Dónde les hago miedo? ¿Tenía una mira al 4? O algo así, ¿no? Mira al 4 ¿Qué? Bueno gente, lo conseguimos Tenemos la mira al 4 Ahora sí Ahora sí Me faltaría un buen silenciador Y recemos para que nos encontremos Ninguno Qué bueno Qué bueno Ya tenemos el La mira Preguntaré si tiene un silenciador Nahuel ¿Tenés silenciador? Nahuel Me están dando de costado 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 Uh, no puedo entrar acá Ahí está Guarda Nahuel No lo veo ¿Eh? ¿Dónde está? ¿En el cerco? Ahí lo vi, lo vi, lo vi Estaba reentregado ¿Dónde está? No ¿Lo ves? No ¿Qué parimos? ¡Mucha, de la logra! ¿Mi abuelo mataste? Nos perdimos la vista Me está dando, me está dando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esto? No, ni idea ¿Tenés un botiquí? ¿Tenés un botiquí? ¡Vamos a la zona! A correr, muchachos A correr Camino en puño Vamos a correr, vamos a correr ¡Vamos a correr, vamos a correr! ¿Estás haciendo mierda? Necesitamos un buen auto Si hay un sensor ¿Si hay que? ¿En serio? Ah, yo la quería Escar y... Corramos para arriba, dale ¡Eh! ¡Eh! ¡Corran para arriba! ¡Eh! ¡Me olvidaría el granado! ¡No está papo! ¡No puedes echar a la lora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y yo por ahí que estoy ¡No está papo! ¡Eh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gente, no nos faltaba nada. Yo encima por lo menos maté uno, boludo. Por lo menos lo maté. Bien, esos puntitos. Vamos, vamos, vamos que se sube. Bueno.